¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí de nuevo y lo que os traigo es un tutorial de maquillaje inspirado que hacía ya tiempo que no hacía ninguno y bueno, está inspirado en la modelo It Girl y famosísima cara de Levin o cara de Levin o como se pronuncie, seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo y bueno, pues es una foto que desde el primer momento que la vi me enamoró me da la sensación de que es una foto de estas rollos shooting de... o fitting de un pase de modelos o algo así, no lo tengo muy claro pero bueno, abajo en la cajita de información os dejaré el link para que accedáis a la foto para poder verla y bueno, es un look súper fresquito, como veis es súper sencillo, no tiene nada del otro mundo unos labios muy llamativos, eso sí, un delineado rollo pin-up también bastante llamativo pero por lo demás no tiene excesivos colores ni excesivas complicaciones, ya veréis lo he elegido porque bueno, desde el primer momento en que vi la foto me enamoró me apeteció muchísimo hacerlo, sobre todo porque creo que es muy fresquito, muy veraniego apto para el día, apto para la noche y no sé, que me encanta así que nada, si os encanta a vosotros también, ya sabéis, quedaros, que empezamos como siempre aplicando una prebase por todo el ojo y bueno, si hay algo que caracteriza a cara de Levingo, como se pronuncie, son sus maravillosas cejas unas cejas muy gruesas, pulidas, bien marcadas, bien definidas y bueno, como podéis ver, yo tengo muy poquita ceja así que me la voy a rellenar como hago habitualmente, solo que en este caso voy a intentar engrosarla un poco más de todas maneras tampoco voy a... no sé cómo decirlo, tampoco voy a disfrazarme tampoco voy a hacer una ceja enorme si yo no la tengo así tenemos que seguir, digamos, nuestra línea natural pero sí podemos crear una ceja un poco más gordita así que nada, cojo un lápiz para cejas y voy a ir dibujando un poco la forma rellenando como siempre a ligeros toquecitos como si dibujáramos pelitos la vamos peinando a la vez para ver cómo va quedando y bueno, ya las tendría rellenadas solo con el lápiz y lo que voy a hacer ahora es utilizar este gel con color de Catrice para fijarlas y darles un poco más de intensidad una vez rellenas las cejas ya podemos comenzar con las sombras y bueno, la primera que voy a coger es la brûlée de MAC un base mate y con un pincel para sombras normal, el que queráis este es el antiguo de Deli Plus, de lengua de gato, el de pelo de Marta nos la vamos a aplicar en el párpado móvil, zona del lagrimal y la vamos a subir hasta la ceja como os decía al principio el look de ojos es súper sencillo lo más llamativo es el delineado y bueno, pues ahí está todo así que nada, simplemente aplicar la sombra dando un pelín más de intensidad en el párpado móvil pero ya está cogemos ahora una sombra marron mate muy clarita como es esta de Inglot es la número 357 y cogiendo un pincel con el pelo suelto y con muy poquita cantidad que no deje demasiado producto la vamos a aplicar por la zona de la cuenca ¿vale? la imagen es muy ligera es simplemente para marcar la cuenca no es necesario cerrarla como queráis vaya, porque ahora cuando hagamos el delineado no se va a ver pero bueno se me había olvidado deciros que el pincelito es el 10S de Inglot ¿vale? y bueno, pues ya estaría simplemente lo que son las sombras del ojo porque ya os digo que es que no hay más yo al menos no veo más sombra ahí y bueno, vamos a pasar al delineado que sin duda es el punto fuerte del look de ojos es un delineado tipo pin-up pero con la parte de abajo también delineada bueno, ahora lo veréis así que vamos a empezar haciendo un delineado normal voy a intentar grabaros todo lo posible me he puesto lo más cómoda que creo que puedo estar para grabaros todo lo posible pero bueno, si tengo que cortar en algún momento perdonadme, ¿vale? y bueno, pues vamos a ir delineando al principio finito y luego iremos engrosando estoy utilizando el pincel 317 de Zoeva y el Chromalight negro de MAC ¿vale? que ya se me olvidaba ya tendríamos lo que es la línea de las pestañas delineada más o menos a falta de retocar y esas cosas y vamos ya a hacer lo que es el rabillo yo lo que hago es buscar la línea del final de las pestañas ¿vale? y mirad, por ejemplo este look nos viene muy bien porque tenemos aquí un poco como el final así que a ver con toda la precisión que pueda espero no liarla ¿vale? marcamos así más o menos una línea ahora luego si hace falta se retocará y le vamos a unir el piquito de la línea con la línea que ya tenemos hecha ¿vale? así, ¿veis? que ha quedado como un triangulito pues ahora lo que hay que hacer es maquillar ese triangulito y rellenándolo y bueno, falta de retocar un poquito si fuera necesario lo que voy a hacer ahora es delinear el párpado inferior y bueno, lo que voy a hacer es hacer un delineado desde la mitad del párpado hasta unirlo con el final del ojo con el rabillo y bueno, pues voy a hacerlo también con el gel liner de momento por debajo de las pestañas a continuación voy a coger una sombra negra negrísima como es la Blackout de Urban Decay y con el mismo pincel de delinear la voy a ir aplicando a toques sobre el eyeliner que hemos hecho para fijarlo dar mayor intensidad aunque bueno, en realidad el Glomaline negro de MAC no hace falta fijarlo porque se fija solo pero dar mayor intensidad y que quede más negro mate ¿vale? toca ahora maquillar la waterline y lo primero que voy a hacer es coger un lápiz color carne como es este que es el rubo en la parte de NARS y me voy a maquillar la primera mitad de la waterline hasta donde empieza el negro vaya y con un lápiz negro este es el Total Intensify de Prestige me maquillo el resto así vamos a conseguir ¿veis? toda la profundidad en el final del ojo y bueno, ya sabéis lo que toca ahora rizar pestañas y aplicar máscara mucha máscara y sobre todo incidir en las pestañas inferiores ¿vale? porque me he dado cuenta en la fotografía que se le nota muchísimo así que nada voy a ello y de enseguida os enseño como ha quedado chiquis y así es como queda el look de ojos terminado como veis más sencillo imposible lo más complicado es el delineado pero como todo practicar, practicar y practicar y lo conseguiréis facilísimamente ya veréis facilísimamente no sé que si existe pero bueno ya me entendéis ¿verdad? y bueno pues nada espero que os guste y pasamos al rostro ya me he aplicado la base de maquillaje correcciones y polvo ella lleva una piel muy mate pero muy bien definida e iluminada y bueno lo que voy a hacer a continuación es contornearme el contorno que lleva cara vamos a llamarla cara para no equivocarme tanto con el apellido es muy contorneada la frente ya que es quizá pues la parte más prominente de su rostro y un poquito mejilla aquí no lleva nada contorneado puesto que ella es muy finita de la parte de la mandíbula del rostro pero bueno yo me voy a contornear como hago habitualmente porque como digo siempre es un look inspirado y bueno a mi me gusta adaptarlo a la persona que se maquilla no copiamos el look pero no podemos transformarnos entonces hay que adaptarlo que a cada uno le quede mejor o lo que yo personalmente considero que a mi me queda mejor vale así que nada voy a coger unos polvos bronceadores estos son los de Les Beys de Chanel y con la brocha 109 de MAC cojo producto retiro exceso y voy a empezar contorneándome primero la mejilla subo por arriba yo también puedo contornearme la frente vaya que no voy escasa de frente así que nada muy ligeramente vale que simplemente sea como el efecto y también bajo un poquito para la papadilla y lo mismo al otro lado claro y difuminamos paso a la iluminación y bueno como os decía es una piel mate iluminada muy bonita pero eso mate entonces voy a utilizar un iluminador mate como es este de Essence el de la colección de OZ que es el que se llama The Great and Powerful y bueno con la brochita F35 de Sigma voy a coger producto y voy a dar luz en el centro del rostro que es lo que a ella más le veo iluminado también es posible que sea por efecto de la foto vaya del flash que sabéis que muchas veces pues da ese así esa luz ahí pero bueno vamos a recrearlo un poco también en la parte central de la mejilla y bueno pasamos ya a los labios que junto con el delineado es sin duda el punto más fuerte del look y bueno se me ha olvidado hacerlo antes así que lo hago ahora lo primero que voy a hacer es aplicarme un preparador este es el Lip Lock Pencil de ELF que bueno podéis utilizar el que queráis el Purple Prime de MAC ahora Kiko ha sacado un perfilador transparente también y bueno esto es lo que lo que hace es crear una pequeña barrera alrededor del labio para que el labial no se salga yo sobre todo lo utilizo cuando voy a usar el labial es muy potentorros por miedo a eso a que se salga mucho sobre todo si no son mate mate y eso que no sean muy fijos y bueno como ya hemos comentado en algunas ocasiones cuando hago looks inspirados o al menos a mi es lo que me ocurre veo tantas fotografías que al final muchos de los tonos pues sobre todo de los labios no sabes muy bien cual es el verdadero pero bueno he querido guiarme por la foto que os dejo abajo vale y lleva unos labios fucsia con un punto neón bastante importantes así que bueno voy a ir por ese lado y lo primero que voy a hacer es perfilarme con el perfilador Embrace Me de MAC y bueno pues perfilar y rellenar como siempre ya estarían los labios perfilados y rellenados y bueno los labios es quizá lo único único del look que yo veo que no es mate así que bueno entre todos mis labiales fucsias he hecho una selección mirando la foto viendo un poco la textura el tono etcétera etcétera y creo que el más 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 similar al que lleva ella es este de aquí es el 07 Hot Magenta de MMM o Mimimi que es este pedazo de señor fucsia es una pasada de bonito y es muy duradero porque tiñe un poco el labio pero también muy cremoso así que lo voy a aplicar con pincel por eso también me he puesto el lip lock pencil antes lo voy a ir aplicando con el pincel cojo un poco de producto con la espátula super cremoso super cremoso y además con el calor que hace pues ya ni cuento y bueno pues el pincel es el 17 362 de Martora y bueno vamos rellenando y bueno pues así es como queda el labial y me acabo de dar cuenta que seguro que vosotros ya os habréis dado cuenta también de que se me ha olvidado ponerme colorete como es posible en mi colorete bueno en fin que voy a utilizar un tono así entre melocotoncito dentro del bronceado un poco es lo que le veo yo a ella he escogido este de Kiko de la colección First Spirit es el tono 102 Brick Mandarin y bueno voy a coger un poco mezcladito pero quizás más abusando del color naranjita vale más que de los otros dos voy a utilizar la brocha de colorete de Real Techniques o Real Techniques y bueno me lo aplico un poquito un polín hacia la manzanita no en exceso pero un polín sí porque a ella de frente se le ve ese tono naranjita y lo mismo al otro lado y bueno ahora sí ya tendríamos el look totalmente terminado perdonad por el lapsus con lo del colorete la verdad se me ha ido completamente de la cabeza y como os decía al principio es un look súper 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 sencillo lo más llamativo es el delineado y los labios el delineado bueno tiene su pequeña complicación si no tenéis mucha maña y demás pero bueno como os decía antes es practicar solo eso practicar y practicar y bueno el color de labios es totalmente opcional yo he querido recrear el que lleva en la foto pero bueno podéis ponerle un rojo podéis ponerle un borgoña un morado un rosa un nude un coral el que queráis como veis y nada no tengo nada más que deciros que muchísimas 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 gracias gracias por verme por estar por aquí por seguirme espero que os haya gustado el look por supuesto espero abajo vuestras opiniones en los comentarios recordad que en la cajita de información os dejo todos los productos utilizados en el tutorial así como mis links de facebook y twitter por si queréis seguirme también tenéis un email y si considero ah bueno también por supuesto la foto de cara eso es iba a decir también si considero algo más interesante pero bueno la foto por supuesto también la vais a tener y nada que no me enrollo más un beso enorme enorme a todos de verdad mil gracias por estar por aquí y nos vemos súper pronto en un próximo vídeo chao